¿Qué pasa chicos? Bienvenidos un día más a mi canal Vale, dale, dale ¿Qué pasa chicos? Bienvenidos un día más a mi canal Hoy traemos un reto Con este señor ¿Sabéis quién es? Soy Papi Gapi ¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Sobremente lo conocéis, eres Spursito, tiene un canal de fútbol, de FIFA, de fútbol real Sí Todo tipo de cositas Sí, tengo más o menos 20... 100 veces más suscriptores que Uriol 3 Hubo FIFA Y... que Tresco Y... y nada, que... Vamos a darle, tío Joder, mi puta madre, estoy más nervioso en este vídeo que en uno de mi canal Vale, va, el juego que vamos a hacer es muy fácil Es... tenemos noticias que son verdaderas o falsas Nos las leemos y a ver qué hay que acertar más Son seis por cabeza, ¿vale? Vale ¿Sí? ¿Seis por cabeza? Pero son sobre básquet Son sobre básquet Todas Entonces, por mucho que no conozcas a un jugador tal Con la historia tú puedes decir Esto es verdad o esto es una puta mentira Vale, vale, vale ¿Sí? Vale, vale, vale ¿Vale? Vale ¿Sabes que el uno no ha fichado por los Lakers, no? Eso sí Sí Eso no es un tipo de algo que tienes ahí Vale Tú te muestres comportas Va, ¿qué, qué, qué, va? La noticia es Lebrón dijo en 2010 Hace ocho años Que él nunca ficharía Por Los Ángeles Lakers O ningún equipo de Los Ángeles Que hay dos Los Clippers Pues no lo sabe No tenía ni puta idea Yo pienso ¿Los Cavaliers son en plan rivales con los Lakers o algo? Muy rivales No muy rivales No No Son rivales, diferentes conferencias Pero no No son rivales No mucho Yo creo que es Verdad No Falso, ¿no? Es falso, ¿no? ¿Sí? ¿Falso? No, verdadero ¿Verdadero respuesta final? Verdadero Falso No Sí, falso, falso No lo he dicho nunca No lo he dicho nunca Venga Es que eres una rata Si me haces preguntas difíciles tampoco puedo saber Kevin Durant tuvo relaciones sexuales con la mujer de un excompañero de la Universidad de Texas Y le quiso pagar para que se lo callara Él no accedió Ah, vale, vale Kevin Durant tuvo relaciones sexuales con el excompañero de él Él no accedió Vale ¿Verdadero o falso? Verdadero ¿Tú crees que es verdadero? Yo creo que Kevin Durant se zumbó a lo mejor de un excompañero de la Universidad de Texas Es que no sé si tiene mujer Durant Pero yo creo que se zumbó a alguien y para no tener mala imagen en la NBA dijo le pago algo y a ver, como no ha triunfado ¿Verdadero o falso? Verdadero ¡Fake! ¡Oh, fake, bro! Sí, sí El exjugador, este es antiguo, seguro que no lo conoces Vale Estefan Marbury No sé quién es Que juega los Knicks Hizo un directo comiendo vaselina cuando estuvo deprimido durante, cuando estaba jugando, era jugador Vaselina Es que van seguidas dos falsas Entonces es como cuando haces un examen que dos falsas seguidas no pueden ir seguidas de una tercera falsa Historia verdadera Hizo un directo comiendo vaselina Confirmado Confirmamos Verdadera Correcto ¡Vamos! Es que es demasiado rara Vaselina Es que yo no me puedo inventar eso Vaselina Vaselina Y se gastó 75 mil dólares justo después de meter 69 puntos en un partido ¿Le has hecho algo? 69 puntos es su récord de anotación Eso es lo primero Vale Entonces Gastó 75 mil dólares En una noche, ¿no? O no sé Es que es demasiado típico para ser, ¿sabes? Pero a lo mejor me he jugado el juego ese Yo creo que es falso, va Falso Historia falsa Falsa de Michael Jordan Que es 1-1 Historia falsa No gastó 75 mil Gastó 80 No lo sé Empate, ¿no? 1-1 Sí, 1-1 Dale, va DeAndre Jordan, un jugador de los Clippers ¿Cómo? DeAndre Jordan Tampoco sé Ay, hijo de Michael Sí, hijo de Michael Vale Estuvo los primeros 20 partidos de su primer año en la NBA Yendo a todos los partidos en coche Porque le daba miedo viajar en avión Pienso que en la NBA se viajan muy lejos Yo me lo creo porque yo haría lo mismo Yo no podría viajar en avión a todos los sitios a los que van Te juro que pienso que es verdad Yo no podría A todos no podría Yo creo que es verdad Porque es una historia que puede pasar FAKE No, fuck La ha hecho pensando en ti Imposible, ¿no? Eso Es que, es que Encima Son muchos viajes Pienso que van muy seguidos los partidos En plan, jugar en una semana mejor juegan tres partidos, tío No te puedes ir de Los Ángeles a Boston, ¿no? ¿Cuánto tardas en recorrerte a Estados Unidos? ¿Un día? No, que va más ¿Más? 40 horas seguro Javon McG dijo en Twitter No sé si se escribió el siguiente Javon McG Matt G Matt G Logan G Dijo en Twitter que invitaría a las 10 primeras personas Que se presentaran en un chipotle Comida mexicana Y solo se presentó una persona ¡Ay! No, tío Es muy peregrino Es conocido por ser muy Hacer cosas muy tontas Siempre sale ese riendo ¿Vale? Por eso Yo creo que es falso Es que no puede ser Un jugador de la NBA pone un tweet Y solo se presenta una persona Es imposible, tío Imagínate Un jugador del Barça pone Rakitic pone que está en el McDonald's de Daryl Camp Nou ¿Cuánta gente va? No, se espera Vale, pues entonces falso Pues es verdadera McGee es un pringado ¡Qué lamentable! McGee es un pringado ¡Qué rata! Vale, va Paul Pierce Un jugador de los Celtics Fue apuñalado 11 veces En la espalda Y pudo seguir jugando Y tuvo una carrera de la NBA O sea, él estaba jugando en la NBA Fue apuñalado 11 veces Y pudo seguir O Sería falso Y se tuvo que retirar Verdadero Porque si no No le habrías dicho Esto último de ese Tengo que retirar Verdadero Siguió jugando Más pillado que Primal Siguió jugando Verdadero Los amantes de Blancet Estoy seguro Que lo sabíais todos 11 veces La apuñalaron Este es muy bueno ¿Por qué? Bueno, eso no lo sé Harden dijo en 2017 Que no se cortaría la barba Ni por 10 millones de dólares 10 millones ¿Harden sabes quién es? Sí, el de la barba larga El típico de la barba Lo has hecho tú esta Ni por 10 millones Pues que Harden sin la barba No es Harden 10 millones Ya, tío, es que es mucho, eh ¿Sabes lo que cobra este tío? Nah, pero yo 2017, el año pasado Ni por 10 millones No, es falso Es falso No, hijo, es imposible Es verba Falsa Es falso El monstruo ¿Cuánto vamos? ¿Cuánto vamos? No tengo ni idea Yo creo que acerté Vale, espera, mira Dos Dos, 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 dos Vale Tú es cuatro Lleva la cuenta, manager Sé que le han decidiado en Instagram Comentarle que flipado El último foto Gilbert Arenas Un jugador histórico De los Washington Wizards Sí, hombre Le saca No conozco ni al equipo Abele Le saca una pistola A un compañero de equipo En el vestuario En 2009 Verdadero ¿Te suena la historia? En Estados Unidos No me suena la historia No tengo ni idea Pero están zumbados Y además el equipo ese Diría falso Porque el equipo me parece Está inventado Pero yo creo que es verdadera La historia Yo creo que es verdadera La historia Dios ¿Es o no verdadera? Es verdadera Perdió el contrato con Adidas De los más grandes Que había en la NBA De momento ¿Y? Aparte de su carrera Que hizo Como la vida de balancesto Kiwi Leonard Se ha presentado A más de un entrenamiento De los Spurs Conduciendo un Chevrolet Del 97 Verdad Esta la sé Esta la sé Esto es Se ha agrado mucho Esto de la bulla De balancesto Es verdad Kiwi Leonard Más de un entrenamiento Conduciendo un Chevrolet Del 97 ¿Sabes cuánto compra? ¿Cuánto? 15 ¿Al año? Más o menos Me lo he inventado Pero por ahí O sea que podría ir Sí Más o menos ¿Como tú? Como yo Sí Sí ¿Vivido desde un millón? ¿Antes de impuestos? No Después Yo en netos Vale Vale 3-3 Es la última Quedan dos Quedan dos O sea una patina para mí Vale Si fallo esto Yo no puedo ganar Brad Stevens Sí Entrenador de los Celtics De actual Es el entrenador Más joven Que hay en la NBA ¿Vale? Vale No te diré cuántos años tiene Pero es el más joven Esa información te la doy Tiene en el equipo Dos jugadores mayores que él Actualmente 3 días después Yo creo que es verdadero porque es que Jordan por ejemplo No Jordan no ¿Cómo se llama el que acaba de fichar por los leyes? Lebron Lebron James Lebron James No tiene ninguno Vale no Él tiene 41 años ¿Vale? Entonces Creo que cuando empezó a entrenar a los Celtics Sí que tenía algún jugador mayor Pero ahora ya no Wilbrook dijo que él no se comparaba con Messi Jajajaja 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 Wilbrook dijo que él no se comparaba con Messi Ya que Messi solo la metía dentro del campo Jajajaja Jajajaja Jajajajaja Verdadero o falso Jajajaja A ver Que te ríes mucho Pero porque conociendo las declaraciones que hacen esa gente Jajajaja Y te las he hecho tú... Jajajajajaja Jajajaja Jajajajaja Verdadero Jajajajaja No es falso tío ¡Van a ser verdadero tío! ¡Oh! Es que hasta han dicho, no hay niός Bueno, no me comparo con Messi porque él solo la mete dentro del campo ¿El que sabe? Si tiene una novia hace 200 años Tío, meterla la meterá La meterá, chaval, más veces Vale, empate Empate Empate, nos vamos a casa Y si este vídeo Lo digo ya ahora, si este vídeo tiene 5.000 likes, es que tú nunca pides 5.000 likes Si este vídeo tiene 5.000 likes Hacemos otro vídeo De estos con desempate, ¿sí o no? 5.000 likes y tienes que coger hoy Tienes que pillar mínimo 3.000 subs Pues muy sobrado 3.000 subs, 5.000 likes Seguid mis suscriptores que han venido a ver este vídeo, pueden Vale, si no lo conocéis, idos a suscribir a su canal Es pequeño Estamos haciendo esto para hacerle un favor a Martí Nada más, espero que os haya gustado mucho el vídeo Dejad likes Hasta 5.000 5.000 y 3.000 subs, no Suscribiros y nos vemos en la próxima Chao